Música Hola que tal chicas como están? Bienvenidas a Beauty Fashion a este canal de moda, tendencias y estilo Si es la primera vez que estás de visita por mi canal te animo a suscribirte A dejar tus comentarios y principalmente a que me regales un like Hoy chicas les traigo unos outfits hermosos de inspiración Como siempre nos van a servir de guía los atuendos de las bloggers de la moda Que ellas son las entendidas en el tema Así que vamos a ver estos looks de estas fashion bloggers que son gurús del estilo Que domina la red social de la fotografía por excelencia Música Música Bueno vamos a pasar a comentarlos ahora Un outfit que tienen puesto las influencer Este look viene bien para las chicas de los países que están en el hemisferio norte Que están ahora en invierno y hace mucho frío La influencer lleva puesto unos botines de punta fina Unos pantalones de cuero que están muy muy en tendencias Y lo combinó con una ciudadera color negro Queda perfecto este outfit Vamos con otro look de invierno donde la blogger de moda Está luciendo también unos botines de punta fina Ay que hermosos que son estos botines Los combinó también con un pantalón de cuero Con un suéter color beige Y un abrigo largo de borreguito Está muy muy hermoso y muy elegante este atuendo Aquí la influencer lleva puesto un conjunto de dos piezas Que están tan tan de moda Pero en este caso el conjunto viene con una chaquetita Y ella lo combinó con unas hermosas sandalias de tacón Precioso este outfit Me encanta Ahora también estamos observando que la influencer lleva puesto un conjunto de dos piezas Pero en este caso de pantalón largo Y es de color violeta Se están llevando mucho estos colores vibrantes Se están usando mucho Y ella como sabe combinar los colores Los combinó con un bolso de animal print Que se ve precioso ¡Suscríbete al canal!